Se lo he dejado claro a todos los líderes. No me va a temblar el pulso a la hora de aplicar el artículo 155. Solo hay un pequeño problema. No tengo ni pajolera idea de cómo se suspende una autonomía. Hay un precedente histórico. El 6 de octubre de 1934, Lluís Companys proclamó el Estado catalán. Entonces el general Batet telefoneó a Madrid. ¡Perfecto! Si eso se ha hecho antes, seguro que hay un tutorial de Internet que lo explica. Tutorial para suspender la autonomía. ¿Lo ves? Está lleno de youtubers. Mira, ahí hay uno en blanco y negro. Igual es ese del libro. Españoles, soy Francisco Franco. 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 Generalísimo. Para suspender la autonomía, lo mejor es... Fusilar. Pin, pam, con autonomía. Luis, siguiente, siguiente. Benvinguts al canal de David Cameron. What's up? Si una regiós vol independitzar... ¿Qué farem? ¿Qué? ¿Qué? What? ¿Pactar? Referéndum. No, eso es peor que el anterior. Eso es lo malo de Internet, que cualquiera puede hacer un tutorial. Siguete, siguete. ¿Qué pasa, youtubers? Sóc Vladimir Putin. Fritsch. 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 Amu no me faig peces i em queda una altra lliure per aixafar Ucraina. Ucraina. Crimea. Es mi pa. Mi tesoro. Crimea. Crimea. ¿Segur que vos la independencia? Cuchi, cuchi, cuchi. Mireu el que faig amb els drets humans. Hombre. Igual quitando la última parte. Vale, pues solo queda uno. Hola. Soc. Kim Jong. Un. Dos. Uy, sí. Volem votar. Vota, 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 vota. Ah! Ah! Aquí m'han de mirar bomba. Bomba! Nada. No nos sirven. ¿Y ahora qué hacemos? Que esto nos proclama la independencia cualquier día. Que lo tiene clarísimo. A ver, eso de proclamar la independencia no puede ser tan difícil. No nos sirven. ¿Qué? La independencia no puede ser tan difícil. No nos sirven. No nos sirven bien. Si no, nos sirven bien.